Amigos de Notas Dejando Huellas, que bendición seguir trabajando Es para que vean nada más, perdón Me olvidé de ponerme el poncho, pero aquí me hicieron poner el poncho Estoy en Chivuleo, en la unidad del milenio, así viene siendo Que dice, voy a saludar con mi autoridad, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, ¿estamos dónde? ¿Su nombre es? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, mi nombre es Mario Gonzalo Pinda Estamos en la comunidad de Chivuleo, San Francisco Específicamente en la unidad educativa del milenio Chivuleo Acá ambas tienen un perímetro enorme, ¿eh? Sí, está más o menos tres hectáreas de construcción Perfecto, bueno, pero ¿cómo vendría a ser aquí? Yo estoy de poncho y usted no está de poncho Bueno, es que, bueno, el día de hoy por razones de trabajo He estado de civil, pero... Yo estoy de poncho y usted no está de poncho Clarito Selena, entendí todito Bueno, mi hermano, que Dios le siga bendiciendo Vamos a ver qué es lo que hay y a ver si es que nos sigan invitando Para ver las actividades normales Por ahí le veo a nuestro amigo Tupacá Vea, para que vea nada más Yo le dije que me traiga para cavar papitas Sí Y aquí nos vamos a cavar papitas, melloquitos Claro, por supuesto, por supuesto Bienvenidos acá a Chivuleo Siempre ustedes no están dejando huelias Ahora ya eres intercultural Pues, amigo, ya solo te falta hablar en Quichua ¿Cómo sería? Dios me invicio, el saludo sería Ah, Yupaychani, Machicuna Gracias, amigos y amigas Yupaychani Machicuna Tengo que aprender, tengo que aprender Bueno, estamos acá Bueno, el distrito está trabajando Y hay un perímetro enorme Yo me acuerdo que esto era pequeñito Claro, hemos avanzado muchísimo en educación Con la mejora de la infraestructura Aquí es la Unidad Educativa del Milenio Una de las instituciones educativas de Ambato II Tomando en cuenta que tenemos 49 instituciones educativas Y también esta institución pertenece a Ambato II Es una institución intercultural bilingüe Entonces, eso significa que aquí enseñamos también Quichua Castellano, Inglés Y todo lo que es el rescate de los valores culturales ancestrales Entonces, también por eso se denomina Guardiana de la Lengua ¿Por qué Guardiana de la Lengua? Aquí preservamos, fomentamos el idioma Quichua Excelente, excelente Bueno, hay actividades que están desarrollándose ¿Podemos ir a ver? Claro, por supuesto, invitamos Nosotros no tenemos la visita de la provincia de Cotopaxi De Cantón, Paguua Han venido a visitar a ver cómo se maneja Cómo funciona lo que es la educación intercultural bilingüe Y la infraestructura también Bienvenidos y bienvenidas Excelente Es muy importante ver que las instituciones Cómo hemos mejorado Cómo hemos trabajado Y todo eso depende de ustedes, compañeros docentes Si ustedes tienen compromiso La voluntad, vea, todo es fácil Nada es despierta Como decía Alberto Hay problemas, es con los compañeros docentes problemáticos Que no quieren acatar Mientras que con los compañeros docentes que Acatan las disposiciones Tienen voluntad Vea, con ellos no hay problema Da gusto trabajar Y tenemos siete nacionalidades allá Cada uno es distinto Como aquí, por ejemplo ¿Los zarazacas serán igualitos a nosotros? No No, porque son diferentes En cuanto a la ropa, las costumbres Todo eso Pero, ¿tendrán dos brazos? Sí Claro Somos iguales humanamente Pero fuerte, fuerte Entonces cualquier momento les va a tocar ir a la selva Allá donde el Shuar Si ustedes ya han visto un video Van a darse cuenta, algo ¿No? Pero si no ha ido nunca ¿Qué van a hacer ustedes si ven una mariposa volando Y están asustados? ¿No? Entonces hay que saber de otras culturas Una bonita actividad y conocer nuestra cultura Que nos hace mucha falta Muy excelente Que los chicos sepan que no solamente hay el pueblo de Chibuleo Sino que existen muchas comunidades a nivel de nuestro Ecuador Y no solo es ponerse poncho No No es simplemente el poncho Sino lo que, cómo pertenece A qué pertenece Y su cultura, ¿no? Excelente Como le veo trabajando arduamente Vea el agüita de nuestro pre-universitario Ceras Que está para que los chicos también aprendan un poco más El refuerzo Y que se vayan preparando para la universidad ¿Te parece bien? Muchísimas gracias Muy buena La fuente de vida El agua Tome, tome, tome Ábrale Claro Estamos ahí con el pre-universitario Ceras Así que ya saben ustedes Vayan a prepararse en el pre-universitario Ceras ¿Qué tal está? Refrescando ¿Qué es bachillerato internacional? Porque todos piensan que es alguien que se va al extranjero O sí Algo así No necesariamente El bachillerato internacional es una oferta Que se denomina colegios del mundo Todo lo que están aprendiendo aquí También aprenden en Europa En América Latina En Asia Entonces las instituciones se acreditan Tienen una duración de dos años para acreditar y ofertar este bachillerato internacional Es una organización que se denomina lobby Quien regula Entonces para las pruebas Los exámenes vienen de los países extranjeros a tomar acá Entonces es una oferta nueva que se hace en esta unidad del milenio Un tibre es ser responsable en su mismo Ya que cumpliendo todos los deberes Podemos tener una calificación más alta Y además tenemos que estudiar Dejarnos de esas redes sociales como el del Face Como el del Twitter, el Whatsapp Eso tenemos que dar un espacio como en el libre Tenemos que estudiar ya Dedicarnos y responsabilizarnos para hacer algo en la vida Lo que te veo es que con el ponchito Pero bueno, no vas a dejar el poncho Porque ahora los chicos dejamos el poncho Si, ya dejan porque tienen vergüenza del ser indígena Y tú no te avergüenza No, yo no me avergüenza Y los chicos, ¿por qué no han venido con el poncho? ¿El poncho? Y es el mestizo Y tú eres mestizo Y tú, tú Pero no, pero no, no te estás arrepintiendo de ser indígena No, no Perfecto, tienes que venir con el poncho Perfecto, excelente Ya, listo, ok, listo A ver, dame un tip Un tip, un tip Para arrancar con pie derecho Un tip Sería como que Estudiar más, tener muchas ganas Para tener unas buenas notas Y dedicarse a uno mismo para ser alguien en la vida ¿Qué es lo que desearías con esta carrera? ¿A dónde piensas tú ponerla en práctica? Yo de mi parte pensaría sacar un diploma Ya que no han obtenido los excelentes de este colegio De mi parte pondría empeño para conseguir ese Anelado Anelado Perfecto, un aplauso para ustedes chicos Felicidades Y allá también están allá Bueno, están aprendiendo todo ¿Ah? Por eso, ¿qué quieres? Dice así Marti, nos vamos a trabajar en la iglesia Matriz, estás nomás en la casa Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál? Sí, sí, pero claro, yo quiero ver estas cositas Lo mejor que hay aquí en este colegio, ¿cuál sería? Lo mejor sería la amistad que existe entre compañeros Sí, y que aquí existen diferentes pueblos Que aquí vienen estudiantes de diferentes comunidades Y se interrelacionan con nosotros Perfecto ¿Tú cuál dirías? ¿Cuál sería lo mejor que hay en este colegio? Lo mejor sería la educación que nos brinda los licenciados hacia nosotros Ya que nos enseñan a aprender nuevas cosas de otros mundos Perfecto Tú, rapidito, ¿cuál sería lo mejor? El respeto mutuo Sí, así viene siendo porque como tú dices Hay bastantes personas que vienen de otras comunidades, ¿cierto? Y aquí, o sea, nos respetamos mutuamente Y respetamos, o sea, por ejemplo, si viene un mestizo Nosotros igual le respetamos Y él respeta nuestros costumbres Yo me puse el poncho porque me regalaron hoy ¿Qué tal? ¿Me queda? Sí Yo paso, fresco Bueno, les voy a obsequiar una agüita Recuerden ustedes que estamos con el preuniversitario CEDAS Ya sabes que, ¿qué vas a seguir en la universidad? En hotelería y turismo Sí, por favor Medicina Doctora Turismo Turismo, ¿cuál? Administración de Empresa Medicina Recuerden ustedes que pueden ustedes prepararse para ir a dar un buen examen en el preuniversitario CEDAS Con esto y algo más, seguimos haciendo notas que dejan huellas ¡Qué bendición trabajar con los chicos! Doctores, doctores, doctores ¿Qué más? Ingenieros en Empresas Dios bendiga